El New Style De original a R&B, danza a Raga Mofi Style Aquí va así de simple 2. September 2009 Yeah Yeah Hey escúchame, es que me he vuelto adicto a la suavidad de tu piel Recorriendo tu cuerpo de la cabeza a los pies Envolviéndome en tu aroma, siendo parte de tu ser Para que lo sepas mujer, que al anochecer Al gruno de esta música tú serás mi mujer Caricias sin preámbulos, apoderan, ya lo ves Envueltos en el sentimiento más profundo Y es un secreto en nuestro mundo y no encuentro una salida Siendo prisionero de tu amor en esta vida Enfermo por tu amor, tú eres mi medicina Pasan los segundos y no encuentro una salida Y no encuentro una salida Siendo prisionero de tu amor en esta vida Enfermo por tu amor, tú eres mi medicina Pasan los segundos y no encuentro una salida El tiempo se acerca para estar junto a tu amor Besarte sin reglas y amarte sin control Yo pretendo esconder lo que siento, baby Y ahora estás aquí solo para mí Siempre tuyo yo seré Yo quiero estar Besarte, amarte, abrazarte, darte todo a ti A ti Y te quiero Amar No dejar de darte mi calor constante A ti Yo no tengo la culpa, niña, de quererte tanto Y es que me he vuelto adicto a tu cuerpo y a tus encantos Y es que te amo tanto, tú no sabes cuánto Voy a posarme en ti y hacerte mía hasta quemarnos Y es que tanto amar, mira, ya me está matando Quiero saber si tú también conmigo vas planeando Yo soy una vida junto sin tener que separar, no Sin tener que separar, no Yo te quiero ver a cada amanecer Despertando a mi lado para siempre, mujer Y ahí vas a ver que yo soy ese hombre El que te cuida y también te corresponde Yo te quiero ver a cada amanecer Despertando a mi lado para siempre, mujer Y ahí vas a ver que yo soy ese hombre El que te cuida y también te corresponde Yo quiero estar Besarte, amarte, abrazarte, darte todo a ti A ti Y te quiero Amar No dejes de darte mi calor constante Pa' ti A ti Así de simple Así de simple Aquí va 2009 2009 No dejes de darte, no dejes de darte Gracias por ver el video.